Bienvenido a la comunidad Rosetta Stone de estudiantes de todo el mundo. Para comenzar, dedicaré unos minutos a presentar el poderoso método de aprendizaje de idiomas que se utilizará en Rosetta Stone. En una palabra, todo se trata de inmersión. En el aprendizaje de idiomas, inmersión significa que la lengua que aprendemos nos rodea totalmente. La absorbemos como una esponja, sin traducir, tal como aprendimos la lengua materna. Rosetta Stone usa este método natural de inmersión para enseñar un nuevo idioma, tal como aprendimos la primera lengua. Denominamos la experiencia de aprendizaje de Rosetta Stone, Dynamic Inmersion, porque se emplean cinco estrategias dinámicas para acelerar el aprendizaje. Imágenes, intuición, interactividad, instrucción y, por supuesto, el entorno de inmersión. Desde la infancia, relacionamos el significado del lenguaje con el mundo que nos rodea. Personas, objetos y situaciones reales aclaran el significado de las palabras que usamos. Rosetta Stone funciona de la misma manera. Imágenes reales revelan el significado de palabras y frases nuevas. Al conectar directamente la palabra con la imagen, usted entiende su significado, sin necesidad de traducir. Todos somos expertos en deducir el significado de expresiones nuevas sin traducir. Lo hemos hecho intuitivamente toda la vida. En Rosetta Stone se reproducirá un idioma nuevo y se presentará una serie de imágenes que le ayudarán a deducir su significado en función de lo que ve y de lo que ya conoce. Su intuición se pone en marcha. Además, Rosetta Stone le permite interactuar constantemente con el programa para confirmar su intuición. Si su respuesta es correcta, puede continuar. Si no lo es, tendrá otra oportunidad. Siempre aprenderá y recordará lo aprendido. Por experiencia, usted sabe que la mejor instrucción comienza de forma simple y se consolida sistemáticamente hasta alcanzar nociones más complejas. Rosetta Stone brinda la instrucción en idiomas más eficaz y entretenida del mercado con la que usted aprende gradualmente, de principio a fin. Innovadores juegos de ingenio y desafíos le ayudan a pensar en el nuevo idioma y así hablará cada vez mejor imitando la pronunciación de hablantes nativos. Esto es en realidad lo más importante. Lo que hace que Rosetta Stone funcione es su entorno de inmersión, el uso de hablantes nativos, textos escritos, imágenes reales y la ausencia de traducción. Ningún otro enfoque combina el poder de la tecnología y un destacado diseño de instrucción con sus habilidades naturales para aprender idiomas y alcanzar el éxito que busca. En Rosetta Stone enfrentará desafíos y a veces se sentirá estancado. Sin duda, es parte del proceso de aprender idiomas. Pero con Dynamic Immersion usted avanzará constantemente. Siga cada paso del programa Rosetta Stone y dominará el idioma que está aprendiendo mediante un proceso de descubrimiento creativo personal. Con Dynamic Immersion tendrá éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!